La Defensoría del Consumidor continúa la verificación del precio de los productos de la canasta básica. Eric Alfaro nos cuenta en cuáles zonas. Por la emergencia del COVID-19 en el país, la Defensoría del Consumidor puso un precio máximo a 42 productos de la canasta básica. Los inspectores de la Defensoría visitaron el mercado de Santa Tecla y sus alrededores, para que los comerciantes cumplan con el Acuerdo 33 de la Ley y Reglamento de Protección al Consumidor. Que mientras estemos en esta emergencia, pues colaboremos todos con el cumplimiento de estos precios, a fin de garantizar que todos los insumos y productos lleguen a todos los albedreños. Los precios, según ley, tienen que estar a la vista de los consumidores, así como los ven en algunos. Productos tienen precio. Estos productos que andamos verificando, que están regulados, deben de tener su precio a la vista también. Está bien, fíjense, está todo, está cómodo, están cómodos, los víveres están cómodos. Llevo mi frijol, llevo mi arroz, llevo lo necesario. ¿Quién anda investigando los precios para que no los suban? ¿Está bien? Sí, está bueno. Los precios máximos establecidos son el maíz blanco, la libra, 25 centavos de dólar, el arroz blanco, 50 centavos, el arroz precocido, 55, el frijol negro, 65 la libra, el frijol de seda, 75 centavos, los huevos medianos, de 4 dólares, hasta un precio máximo de 4.25. Con este producto, los comerciantes dicen que está un poco escaso. Se mantiene la mayoría de los precios, lo que pasa es que no hay proveedores por el momento, eso es lo que estamos batallando, que no tenemos proveedores, hay veces que despachan huevo, hay veces que no hay huevo. Esta semana el huevo fue el que se escaseó. Si usted desea verificar el listado de los productos y los precios establecidos por la Defensoría del Consumidor, puede hacerlo en la página web www.defensoría.gov.esb o para cualquier tipo de denuncias puede comunicarse al número 910. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.